Hola que tal gente que me está viendo del otro lado de la pantalla, esta es una más de mis composiciones Si quieres puedes seguirme en mi Facebook donde publico toda clase de mamadas y de memes que te van a hacer reír O si quieres puedes seguirme en mi Twitter donde publico una frase diaria que puede cambiar tu vida Estamos solos, tu dime que hacemos, estamos locos, tu dime en que creemos Recién te conocí y ya te estoy amando, recién te observé y ya te estoy besando Mi cabeza vuela por doquier, una cerveza para estar bien Te veo cerca y me acercaré Te amo tanto, no, 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 no Y no lo puedes saber Miro tus ojos Me pierdo en el silencio, vacas la vista Algo está sucediendo, recién hablamos Se cruzan los destinos, te estoy amando Sin haberte conocido, mi cabeza vuela por doquier Una cerveza para estar bien Una cerveza para estar bien Te veo cerca y me acercaré Te amo tanto, no, no, no Y no lo puedes saber Y yo puedo imaginar Que me elevo al pensar No lo puedo soportar Yo te quiero de verdad Y yo puedo imaginar Que me elevo al pensar Que me elevo al pensar No lo puedo soportar Yo te quiero de verdad Bueno, esta fue la canción Estamos Solos Espero les haya gustado Denle un like si les gustó Aquí les dejo otras más de mis canciones Para que vayan, las visiten Y las comparten Y como digo al final de mis videos Gracias y vuelvan prontos Por acá los estaré esperando Bye, bye